Bueno, hoy es un día particularmente feliz para la familia Kirchner, ¿no? Sí. Ha venido al mundo el primer nieto de la Presidenta de la Nación, el primer hijo de Máximo y de su mujer, Néstor Iván. Pero vamos a hablar de la Presidenta de la Nación y lo que han sido inauguración de algunas obras en el sur del país, en Santa Cruz, para ser más precisos. Durante su discurso, la Presidenta dijo que es hora de pasarle la aposta a los jóvenes y reiteró que no es eterna. Porque eso es como decía Evita, cuando los ricos hacían cosas para los pobres, la hacían con poquitas cosas y como si no eran cosas. Nosotros nunca creímos en eso. Nosotros siempre hicimos las cosas para todos, para que todos tuvieran los mismos derechos, las mismas comodidades. Y también que cada uno se sintiera que estaba en el mejor lugar que podía estar, eso es parte de la dignidad, eso es parte también de una forma de entender la política y fundamentalmente la gestión pública como una inmensa vocación de servicio y también, porque no hay que ser hipócrita, como una inmensa vocación de trascender.